La consulta morelense juvenil ya ha encuestado a 9.330 jóvenes para que opinen sobre las necesidades del sector y de las localidades. La próxima semana se prevé encuestar a 7.000 jóvenes en los municipios de Cuernavaca, Xutepec, Mazatepec, Jantetelco, Azochiapan, Zacatepec, Puente de Ixtla, Yautepec, Yicapistla y Atlatlaucan. ¿Se acuerdan que antes era emitir una especie de voto en una urna? Entonces ahora ya se llegó al estilo morena, solamente una encuesta.